bueno amigos acá iniciamos con otro vídeo más y el día de hoy don julio anda furioso allá está va a traerlo don julio y el día de hoy no sé qué trae don julio contrachón vean hasta dónde lo vino a buscar anda pero furioso vaya a llamarlo don julio nosotros no les estamos haciendo nada y acá vino buscando a jaymy con don alfonso verdad don julio porque se da pues vengase hombre vengase vengase quien quien don julio la jaymy la jaymy ya está vaya allá allá está adentro va a buscarla yo no sé nada vaya a buscarla usted sabe dónde está para que me quiere pegar a mí búsquela búsquela donde la encuentre don julio búsquela vaya a decirle a jonathan vaya vaya tráigaselo sin pena tráigaselo no ir a buscar a la jaymy pues no se vuelve a entrar en casa ajena don julio pero si no es su casa no se debería enojar no ir a buscar a la jaymy pues allá está don julio hombre no le estoy haciendo nada julio no le estoy haciendo nada no le estoy haciendo nada ya vio ya vio ya vio ya vio ya vio quién es don ya vio va se va a enfrentar mire don alfonso don julio mire lo que es ese chon ay no señores vean la reacción de don julio don julio porque se va pues déle déle pm no hay pena yo no le voy a hacer nada yo no le voy a hacer nada yo no le voy a hacer nada va ya vieron va amigos como reacciona don julio yo estaba almorzando y y él llegó allá con don alfonso a buscar a jaymy verdad entonces nos está haciendo bochinche ahí nos está amenazando verdad y nos está tirando piedras vean ya vieron amigos si yo no le estoy haciendo nada malo don julio no sé por qué reacciona así vean amigos no son mentiras se nos va don julio todo por la la cizaña de jonathan verdad allá va don julio vean amigos no sé qué tanto le diera jonathan a don julio verdad para que reacciona de esa manera verdad está mala verdad pero bueno nosotros no le estamos haciendo nada don julio verdad estamos acá echándonos un relax verdad almorzando verdad pero para que venga don julio a reaccionar de esa manera como que no verdad amigos no sé qué se hizo se desapareció don julio por allá anda creo yo venga después a don jonathan vaya a llamarlo pues va a llamarlo va a llamarlo va a llamar a jonathan pues dice que yo le tengo miedo a jonathan ya vio que en un en vivo nos enfrentamos contra jonathan verdad y llegó sandra y toda violenta verdad a querer intimidar a concepción verdad y a mi persona verdad pero nosotros no le hicimos nada verdad porque una que es mujer verdad y la otra que también jonathan sufre de discapacidad verdad entonces no 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 podemos hacer nada verdad más que solo defendernos va y allá va don julio a decirle a jonathan verdad amigos vino de una manera muy ofensiva pues muy mala verdad y allá va don julio vean amigos entonces yo les quise hacer este vídeo porque de un de repente llegó a ver ahí verdad nos cayó por sorpresa va nosotros estábamos almorzando ahí con don alfonso al día de hoy verdad y llegó así bien violento pero todo por los malos consejos de jonathan verdad ustedes y allá allá está don julio vean allá viene yo creo que viene bien enojado verdad allá está amigos no sé por qué reaccionará así don julio verdad ustedes han dado cuenta que la intención de nosotros la idea es venir a visitarlo verdad e incluso también meses atrás tenía una madrina don julio verdad que le mandaba cierta cantidad va al mes verdad para que le compráramos los víveres va pero resulta que como le da las cosas a la y ahí mi verdad ya no pudo recibir la ayuda verdad que se le daba a don julio verdad pero por ese por ese motivo verdad ya viene con violencia otra vez vean a mí que dice don julio va a llamarlo pues va a llamarlo va a llamarlo pues vaya pues vaya aquí lo esperamos ya veo que nos están amenazando amigos que nosotros que nosotros le tenemos miedo a jonathan de nosotros en ningún momento le tuvimos miedo verdad simplemente que no podemos reaccionar con violencia va a pegarle a la a la sandra también verdad porque no es correcto que uno le pegue a una mujer verdad amigos entonces pero don julio insiste en que nosotros le tenemos miedo a jonathan verdad pero ya se pudieron haber dado cuenta en el envío verdad que nosotros sólo grabamos y nos dijimos unas cositas ahí verdad o sea nos alegamos verbalmente va pero nunca llegamos a la violencia o a los golpes verdad amigos porque eso sí está mal verdad pero uno también se puede defender verdad entonces no 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 tenerle miedo no tenerle miedo verdad amigos allá está don julio dice que va a ir a llamar a su amigo jonathan verdad no sé qué tanto le dirá jonathan verdad amigos le mete cizaña le dice un montón de cosas verdad para que tenga algo en contra de nosotros verdad amigos y eso está mal verdad entonces yo creo que don julio ha actuado últimamente como una persona mal agradecida verdad por todo lo que se le ha se le ha ayudado va entonces no no estamos diciendo verdad de que se le ha ayudado con una gran cantidad de dinero verdad o le hemos dado muchas cosas verdad pero en lo que se ha podido entonces nosotros le hemos echado la mano pero pues con las ayudas de las personas verdad de los suscriptores verdad se le ha ayudado va pero vean lo que como nos paga verdad con violencia sacándonos a pedrada verdad y dándonos golpes van luego dice jonathan que nosotros le tiramos piedra a don julio que nosotros le tiramos cosas tal como lo hizo un día en un envío verdad que dice que nosotros le tiramos unas piedras verdad que ya le vamos a pagar que muestre pruebas entonces jonathan no tiene prueba la verdad nosotros no somos así verdad vean hasta el machete sacó un julio amenazándome verdad pero yo no le ando haciendo nada malo verdad yo no me puedo acercar por motivo de seguridad verdad amigos entonces saquen sus conclusiones ustedes verdad saquen sus conclusiones verdad para ver si para ver que piensan verdad amigos para ver que piensan verdad yo me voy a alejar un poco verdad porque anda enfierrado como dicen va armado con machete verdad entonces no quiero que entonces no quiero que me que me lastime verdad amigos ahí viene don julio ahí viene don julio ahí viene don julio se puso violento el día de hoy verdad don julio tranquilo hombre yo no le estaba haciendo nada malo ya vieron amigos entonces será hasta un próximo video verdad así que comenten ahí verdad porque estará reaccionando así de esa manera don julio y hasta un próximo video amigos bendiciones y 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